Nos escapamos a uno de los lugares... ...dedicados a los vinagres de vino más genuinos de la geografía española... ...y con denominación de origen, el Condado de Huelva. En Bollullos Par del Condado y La Palma del Condado... ...conoceremos sus diferentes aromas, su historia... ...su crianza tradicional en bodegas de arquitectura típica andaluza... ...y de las excelencias de sus variedades en catas y maridajes. Perdernos entre el patrimonio artístico, los paisajes de viñedos... ...y sentir la adrenalina al volante... ...son otros ingredientes de esta ruta gastronómica... ...por la provincia de Huelva. La Palma del Condado y La Palma del Condado... La Palma del Condado y La Palma del Condado y La Palma del Condado...